En medio de las actuales circunstancias que vive la nación, los trabajadores de la corporación Cimex S.A. laboran incansablemente por mejorar la calidad de vida en la prestación de los servicios. En los 20 años de establecida la sucursal financiera en territorio granmense, no son pocos los logros obtenidos, sobre todo en el comercio mayorista y minorista, así como en los servicios gastronómicos. También contamos con intermediación financiera, Fincime, que está a tono con la informatización de la sociedad en nuestro país a partir de las políticas que están previstas para el desarrollo de la informatización. En GRANMA existen 71 entidades que comercializan actualmente en pesos cubanos y 65 en moneda libremente convertible con representación en todos los municipios y comunidades. Nosotros hoy tenemos representación, por ejemplo, en Cieneguilla, tenemos representación en Providencia, tenemos representación en comunidades del municipio de Bartolomé Mazó, en comunidades del municipio de Rocauto, Cautocristo, en comunidades del municipio de Niquero. A tono con la implementación de la política económica que impulsa el país, la sucursal granmense estrecha vínculos con los nuevos actores con el propósito de mantener la vitalidad de los servicios. Hoy se ha consolidado, por ejemplo, arrendamientos locales. Hoy nosotros mantenemos tres establecimientos, cuatro establecimientos, con arrendamientos a este nuevo actor económico. Y además mantenemos entonces también relaciones comerciales con nuevos actores económicos, con TCP, con el Fondo de Bienes Culturales, comercializamos sus productos en los comercios nuestros, con cooperativas de servicio, comercializamos productos para la gastronomía y mantenemos ventas entonces de forma mayorista a todos estos actores económicos. Fomentar el comercio electrónico en tiempos donde prima y se hace necesario el empleo de esta facilidad de pago, se crean las condiciones para seguir apostando por la venta online. Tenemos todos los establecimientos nuestros que venden por QR, por el código QR. Todos los establecimientos nuestros, en el caso de los semicentros, se venden por tarjetas prepago, una nueva modalidad que está ahora entregándose. Son tarjetas de débito que se le hace un depósito previo para que usted pueda acudir a los semicentros nuestros y hacer compras con ese tipo de medios de pago. Si bien en los últimos años los servicios de Cimex S.A. se han extendido a varias comunidades rurales, queda el reto de establecer comercios en las zonas más apartadas, sobre todo del plan turquino, para acercar los productos a la población sin necesidad de trasladarse a las cabeceras municipales. Tarea que se cumplirá en la medida que las circunstancias económicas y de recursos lo permitan. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.